Siempre que te pregunto de cuánto, cómo y dónde, y tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, quizás, quizás, quizás.